El acuerdo de mantener el matrimonio roto en secreto entre Andrés Zorría Moreno, exalcalde, y Angélica de la Garza, delegada de Sevien en Ciudad Madero, para evitar el escándalo, ya que ella aspira a la candidatura panista a la alcaldía y él sigue esperando la llamada del gobernador para que le dé empleo. Ese acuerdo de matrimonio de fantasía lo rompió Santiago, hijo de Angélica de la Garza, a revelar que su madre y su padrastro ya estaban divorciados. Santiago trabaja con su mamá en la delegación en Ciudad Madero de Bienestar Social del Estado, donde él no tiene nada que estar haciendo ahí, aunque diga que es el que suda más la camiseta y está de voluntario. Este joven interrumpe el reportero que cubría la queja de vecinos por la entrega de despensas, que solo se reparte a panistas, para aclarar lo del divorcio de su madre. ¿Ya no es de su río o qué? ¿Ya se divorció? Sí, y le pido que por favor, si usted trae a toda la gente, que mantengan la sana distancia, porque aquí estamos con todas las medidas de la vida, se brincaban en el cloro. Oigan, no, yo soy de prensa, yo soy de prensa, yo no. Perdón, disculpa, entonces hay que mantener la sana distancia, digo, aquí tenemos todas las regulaciones, están todos los servicios de sanidad, tenemos cloro. ¿Cuál es su nombre? No te puedo dar información, la verdad es que... ¿Pero trabajas aquí, no? Yo soy voluntario. ¿Eres voluntario? Yo no trabajo, no recibo ningún sueldo, yo trabajo como voluntario. Ah, pero estás bien enterado que la señora, yo no sabía que la señora se había divorciado. ¿Ya no te sorría? Pues tu deber como, digo, te encargas de los medios, todo creo que estar bien enterado a la gente que vas a sacar, entonces estar desinformado es tu problema. ¿Entonces ya no es Angie? No es Angie, Angélica sigue, yo creo que el nombre cuando divorces tú, cuando te casas no cambia tu nombre, ¿verdad? No, porque el alcalde le decía de cariño a Andrés Sorría, le decía Angie, entonces ya no es Angie. Tú dedícate a... Qué bueno que me corriges, ¿verdad? Sí, para que estés informado tu trabajo bien. Este matrimonio roto de Ciudad Madero acabó como la pareja presidencial de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera, la gaviota. Ella agarró sus hijos y él los suyos, y cada quien su rumbo. Pero acá, en la presidencia municipal de Ciudad Madero, quien destruyó la relación, quien falló en el matrimonio, fue Andrés Sorría, pues con la varita mágica del poder como alcalde le sobraban pretendientes y cayó en las redes. Su amaciato, con una chica joven, fue descubierto por Angélica de la Garza, faltando meses para terminar la administración panista. De la infidelidad hasta el que va de presidencia sabía, pero como gente adulta, Andrés Sorría y Angélica de la Garza llegaron a un buen acuerdo de separación para evitar el escándalo, ya que estaba en riesgo su reelección de Sorría a la alcaldía. De la infidelidad, solo se escuchaba el eco en los pasillos de presidencia, ya nadie comentaba más, pero se sabía que los primeros días de la ruptura durmieron en camas separadas. Luego, ella cargó con sus hijos y se fue a vivir a su casa. El DIF quedó abandonado al garete. Sin familia, Andrés Sorría arrancó la campaña de reelección. En los recorridos por las colonias andaba solo, sin un perro que le ladre, solo su mascota, el hermoso Brownie cuando llegaba a casa. En la última semana de la campaña, los asesores le hicieron saber a Sorría que hacía falta Angie, los hijos, aquella familia feliz que gobernaba Ciudad Madero. Ella aceptó, no se confirmó si fue por una fuerte suma de dinero o por la amistad que había quedado. Angélica de la Garza se alquiló como dama de compañía para caminar casa por casa pidiendo el voto al lado de Andrés Sorría, agarrado de la mano, aparentando felicidad. Al final de los recorridos, ella se trepaba a su camioneta y se iba sin decir a dónde. Al día siguiente, las fotos en los periódicos salían bien maquilladas, la parejita de tórtolos desbordando pura felicidad y amor. Ella se prestó a la farsa para engañar al electorado. Mentira al pueblo. Aquí el video de la farsa. El fingir que era la pareja ideal, no le ayudó en nada Andrés Sorría, perdió en las urnas ante su peor enemigo. Angélica de la Garza, desconsolada fue a llorarle a Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, presidenta del DIF Tamaulipas. Fue quien intervino con el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca para que la nombrara delegada de programas estatales en Ciudad Madero. Pero el divorcio con el chaparrito Tony Star le afectó. Anda malhumorada. Maltrata a los maderenses que van a solicitar apoyos. Así se comporta. Hay denuncias donde se están entregando solo a palistas, líderes palistas. Todo lo contrario, Andrés Sorría, que anda de luna de miel, hasta recomienda escuchar la música, que es un gran elemento para mantener el ánimo. Si han visto la película de Wayne, se la recomiendo y la comentamos esta semana. Por lo pronto, tengan mucho éxito, sean muy felices y recuerden que la música es un gran elemento para mantenerse en ánimo. Les mando un fuerte abrazo. Revista vertical. Periodismo que va a fondo. Revista vertical. Periodismo de avión. Revista vertical. Veja a través de la música y te enganizar el ánimo. Gracias.